¿Pero quién es? Seguirán manifestándose en ropa interior. ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los veo todos aquí caminando. Pues tan solo de las personas que ayer no quisieron dar, cooperar con esto, para las causas que ustedes están pidiendo, es por ello, porque ya no quieren que sigan aquí. Ah, no quisieron cooperar y por eso no quieren que estén aquí. O a lo mejor están más necesitados que yo, o más necesitados que los campesinos. Algunos ciudadanos comentan que es un tanto ofensivo que las personas vengan y se desnuden. ¿Qué medio es tuyo? ¿Cuál es tu medio? En contacto. ¿Eh? En contacto. En contacto piensa que es ofensivo que los campesinos estén aquí. Es lo que piensas. No, los ciudadanos hemos hecho sondeos. Oh, no, tú di lo que tú digas, lo que tú estás diciendo. Habla de los ciudadanos como si tú representaras a los ciudadanos. Representas un medio de comunicación respetuoso para todos. Pero hablen por sí mismos, no hablen por las... ¿Qué le dice a todas esas personas? No, a ti, a ti, ¿qué te contigo? Puede haber un daño moral. A ti te contesto, ¿en qué te ofende? A ti te contesto, ¿en qué te ofende, ciudadano? ¿Te contacto? ¿Cómo se llama? A ver, dime, dime por qué te ofende. Y los bajo ahorita porque te estoy ofendiendo. ¿Qué cosa eres tú? ¿Enviado de quién? ¿De la luz del mundo? ¿De dónde? No hay que ser el ridículo, hay que ser el propio. Nosotros luchamos con nuestros propios esfuerzos. Entonces no vamos a entregar las cuentas. No nos gusta dar explicaciones a pendejos, pero a veces hay que darlas, ¿no? Sí. Estoy a sus órdenes. Gracias.